Carlos Vives Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Vivo en la luna por ti Cuando señalas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro Dime que tú quieres En un beso me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Tengo un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Esto hace que yo me enamore No olvide las otras flores Que tengo de mil colores Tengo unas flores como tú Estoy solo pero con todo No te me encanta Ni aunque este mundo se cabe Cada vez mi memoria que se grave Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Soy muy loco Alguien no la debe Hace conmigo todo lo que dice que no debe Lo que tengo es una nota Yo sé que me eleve Que me dure la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma Pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes Pulsera lo que pesa Mi chequera Vale más que bailar contigo Un vallenato Tu boca me impulsis No tuve que buscar a la próxima Supiste no piernes sin el vaccine Avanza toda la cura Para caer en tu sobredosis Rápido más que sí Dicida y ya quita pa' aquí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo a la luna por ti Vuelo sin nada por ti No hay que me quita esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo a la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti No hay que me quita esta nota Que estoy sintiendo por ti No hay que quita esta nota No hay que quita esta nota Que estoy sintiendo por ti No hay que quita esta nota Que estoy sintiendo por ti No hay que quita esta nota Dime dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanqui Morena Blanqui Morena Blanqui Morena Blanuna de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanqui Morena 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 Blanuna de azúcar Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar Blanqui Morena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!